de la educación. Fabián Soria, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Milenio en su momento también hizo hincapié sobre el tema... La educación gratuita. La gratuidad en la educación. Terminar con la gratuidad en la educación, hablo de vouchers y cosas por el estilo. La verdad, no dejo de sorprenderme y que haya gente que realmente esté convencido que puede ser un candidato que va a llevar el país a un buen destino, ¿no? Ya lo dijo bien Álvaro y lo comparto, es 100%. Porque el poder que tiene la prensa y el poder, digamos, de la libertad de expresión a través de todos los periodistas, algunos con una tendencia, otros con no, pero que haya, que se pueda escuchar, que los ciudadanos puedan escuchar todas las posturas que hay y todo lo que está sucediendo, conocer la realidad, es la base de la democracia. Coartar, digamos, esa posibilidad, obviamente, no estoy de acuerdo. En particular, con el tema de la educación pública, me pareció más que un error. Es el orgullo de los argentinos y nos paboneamos lo que tenemos la oportunidad de disertar en el exterior, nuestro modelo, que a veces no lo entienden, no lo entienden los países del norte. Yo formé parte del Comité Ejecutivo Mundial de Decanos de Ingeniería, nueve miembros de todo el mundo, de todas las universidades representadas. Yo representé a Sudamérica. Nunca a ellos les entró en la cabeza, hasta hacerles entender que a veces el presupuesto que tenemos en nuestra universidad, ellos creían que era por un mes. Y yo digo, no, es todo el año, ¿y cómo hacen ustedes para tener tanta cantidad? Y gratuito, el no tuyo, como decían, evitar, digamos, el pago, ese modelo que nosotros nos sentimos orgullosos. Y yo, te digo, soy un hijo de la reforma universitaria, soy un hijo de la educación pública, y yo si no hubiese tenido esta oportunidad, jamás hubiese estado sentado acá, no hubiese sido decano de la universidad, no hubiese estado ayudando hoy a través de la obra pública en el ministerio. Bien, me ha ayudado con todas las críticas que puede haber, porque estamos haciendo muchísimas cosas. Si no hubiese tenido la posibilidad de salir de esta movilidad social ascendente, por la cual fue creada la universidad, y por la cual la universidad, a través de la reforma 18, permite esto. La verdad, no dejo de salir de la sombra que además, todos aquellos jóvenes que apilen a entrar al sistema universitario, piensen que esta persona, con este concepto que llega el presidente, nos va a acuartar el orgullo de los argentinos. ¿Vos sos producto de toda la educación pública? Todo, completamente. ¿Desde el interior? Yo hice mi primer grado en la escuelita, donde son mis padres de origen, la colonia 4, son 13 colonias de Santana. Que constituye uno de los pueblitos, quizás más postergados que tiene la provincia. Yo vengo, y justo ahí, en la misma frente... ¿Esta, en Aguilares? Eso está, en Santana. ¿Santana? En Santana. De Santana pasamos a vivir en Aguilares, en la escuela Fríasilva. Después viví en Alverdi, en la escuela General Acera, frente a la placita de ahí. Y luego, el secundario hice en el Colegio Nacional. Después en Grisela Universidad Tecnológica. Hice no tan solo mi carrera de grado, una carrera de analista de sistema, que es el equivalente al licenciado en informática. Hice la carrera de ingeniería en informática. Hice también, ya rentada, pero digamos, a valor de lo que es la universidad pública y gratuita, digamos, la maestría en ingeniería en sistema de información. Y previo a la especialización. Toda mi vida le hice a través de una universidad y una escuela y colegios públicos. Que eso es ser hijo de la Constitución de Alverdi. El mismo inciso 19, en el mismo artículo 75, dice que es una atribución del Congreso contribuir a las políticas que garanticen la equidad y el desarrollo de la educación gratuita en la Argentina. Qué curioso más, mi ley, que se declara el candidato de la libertad, que se declara el liberal por excelencia, tiene con toda su propuesta conflicto con la constitución liberal de Juan Bautista Alverdi. Si nosotros queremos dolarizar, tenemos que reformar la constitución. Si queremos eliminar el Banco Central, tenemos que reformar la constitución. Si queremos que la educación deje de ser gratuita y equitativa en la Argentina, tenemos que reformar la constitución. ¿Qué es una constitución liberal? Tal cual. Y sobre ese tema, ¿crees que acá en Tucumán se tiene que reformar la constitución, Fabián? Yo creo que sí. Es una opinión muy particular. No sé cuál será la posición, obviamente, de la mayoría del oficialismo, pero sí, yo creo que sí, que haría falta una reforma. ¿Cuántos revés se ha tenido esta constitución? Y varios artículos han... Y una decena. Omar, se cayó la enmienda constitucional por vía legislativa, la delegación en el Poder Ejecutivo de la Organización del Consejo Asesor de la Magistratura. Se cayó la conformación con mayoría de políticos de la Junta Electoral. Se cayó el artículo que prohíbe a los funcionarios públicos, prohíbe exigir licencia a los funcionarios públicos en razón de ser candidato. Se cayó la competencia exclusiva de la Corte Suprema en las apelaciones a los acuerdos del Tribunal de Cuentas. Se cayeron los plazos electorales. Se reinterpretó el artículo que establece las reelecciones para el gobernador y el vicegobernador. Y está apelado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a artículos vinculados con los decretos de necesidad y urgencia, que permiten que si a los 20 días de dictado del DNU no hay rechazo legislativo queden firmes. Y finalmente está también en la Corte, esto es la causa Iriarte Fontán, está también en la Corte Nacional el fallo apelado por la provincia, por el cual vos necesitás más votos para acusar y más votos para echar al gobernador o al vicegobernador en el juicio político que a los vocales de la Corte. Es decir que tiene varios huecos. Sí, vos sabés que ahí... Pero hay que hablarle con claridad a la gente. Lo que pasa es que acá en Tucumán, siempre que se habló de constitución, se la ligó directamente a la reelección. Creo que hay que separar ese tema, ¿no? Claro, sí, tenemos una constitución grullera, ¿verdad? Si tenemos una constitución más hueco, digamos, que básicamente sustancia a la cual adherirnos. Pero si hay que reformar la constitución, que yo creo que definitivamente hay que reformarla, no nos tenemos que olvidar de esta vergüenza con la que los tucumanos tuvimos que vivir desde el año 2006 en adelante. Para que no volvamos a repetir ese error, Omar. ¿Constitución reformada durante la gestión de...? Tenemos una constitución a la que se jubilan declarándole inconstitucionalidades, Omar. Eso es una cosa... Digamos, no sé, inventemos el helado de salsa de tomate, digamos, pero dejemos de macanear con la constitución. ¿Cómo lo ven al oficialismo el domingo? ¿Con qué? Lo mismo que le preguntábamos a la gente de Juntos por el Cambio para el oficialismo. ¿Cómo está? La verdad es que tuvimos un diálogo, tenemos un diálogo constante, ¿no? De distinto acople. Y, bueno, sabemos que estamos bien, sabemos que la gobernación la estamos ganando con comodidad. Sabemos también, y este es un buen trabajo que hizo el gobernador, cuando estaba Valdo Jaldo como gobernador. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él 11 meses de los casi un año y ya cumplí un mes más de trabajo. Es una persona realmente comprometida, una persona que sabe lo que pasa en la provincia. A mí me llamó poderosamente la atención cuando yo asumí y iba dos semanas y media y le brindí un informe de la real situación, que no era... era lapidario, él mismo lo terminó diciendo, cuál era la situación de las obras públicas y después lo que logramos revertir. Pero la anécdota es que él me dice, venite mañana a las 7 de la mañana. Yo el otro día fui a las 7 de la mañana y era una cantidad de gente enorme y me doy cuenta que era el cumpleaños de él. Y yo dije, bueno, será 10 minutos, le explicaré. No, hasta las 10.40 tuvimos. O sea, pudiendo haber estado ocupándose cuestiones personales, ese es el Valdo, digamos, que conoce, que trabaja y que se preocupa y se preocupó por cada uno de los problemas. ¿Las prioridades del acople que encabezás, Fabián? Bueno, obviamente estamos escuchando, es una campaña distinta. Para mí es la primera vez que también me estoy involucrando, así como me involucré hace un año. Con toda sinceridad, ¿volvería a tomar ese paso o no? Para pensarlo. No, no, lo pregunto, a ver, por lo siguiente, porque con Fabián Soria tenemos el diálogo desde que... Y desde el año 2007, sí. Ávila era el condicante en... Sí, era un candidato al peruvichista. Que después pasó a ser el director del área de escuelas técnicas. Claro, él fue el candidato del gobierno de su momento, que era al peru, y yo tenía 39 años. 39 años. ¿Por qué pregunto? Porque era, a ver, otra manera de llevar adelante políticas también al ser decano de la facultad. Sí, sí, son buenas. Pero ni bien asumiste en el cargo, desde los propios equipos le echaban arena al motor. Por eso te preguntaba si volverías a tomar... Si me permite esta definición, ¿no es cierto? Que los propios compañeros de escudería ponían arena en el motor. Por eso te preguntaba si volverías a tomar ese... A ver, yo tomé la decisión, o decidí involucrarme en la vida política, porque muchas veces vos, Omar, y otros periodistas me preguntaban, después de esa gestión que venía desarrollando en la universidad, una gestión, bueno, obviamente que hubo un antes y un después, que hemos recuperado el prestigio perdido como universidad, no habíamos acreditado las carreras, no podíamos abrir la matrícula, y terminamos en muy poco tiempo, en la próxima evaluación, siendo los referentes del noroeste en la rama de la ingeniería, y después tuvimos una proyección internacional. Tenemos convenios firmados con Canadá, donde ellos nos aceptan el título de nuestra regional de la UTN de Tucumán, como título no tan solo de ingeniería, sino de magíster. Lo mismo está pasando en Europa. Esto es lo que nosotros gestionamos. A mí me encanta la gestión, y yo creo que eso fue el parámetro, no es que ese fue el motivo por el cual me manifestaron tanto Osvaldo como Juan, de invitarme a formar parte, a pesar que soy extra partidario. Bueno, desde ese consigne, que pasé de ser una persona de la queja a la acción, me involucré también ahora en esta oportunidad que me dio el peronismo, el oficialismo para trabajar y es lo que estoy haciendo. Pero la diferencia estaba entre aprovechar más la sapiencia por la función como decano de la tecnológica en el área educativa que en el área de la obra pública. Sí, sí. Bueno, obviamente que soy un hombre de la educación, creo, digamos, y soy muy agradecido. Yo soy muy consciente de que, por supuesto, gracias también al esfuerzo mío personal, no tan solo porque el Estado me garantizó, a todo el mundo le garantiza al Estado la posibilidad de acceder. Solamente accede el 5% de la universidad, solamente el 2% se recibe del total de la masa, y eso representa no más del 20% de lo que se inscribe. O sea, es muy poco lo que llegan a acceder de la totalidad, pero aparte le impronté ese, vengo de la educación pública, la conozco de la educación pública y obviamente la reivindico, ¿no? Acople, número... Lista número 4, Partido de los Trabajadores. PT. Partido de los Trabajadores. ¿Era el partido, perdón, que en su momento fundó Palina o no? Sí, sí, sí. Tuvimos un diálogo apenas, yo creo que ni había asumido, todavía como ministro ya sabíamos qué iba a ser, o recién en la primera semana. Tuvimos una linda reunión con él y me ofreció de estar acá... De partido. De partido, sí, de estar acá en Capital, lo cual acepté. Yo no sabía si iba a ser candidato o no algún día. Bueno, se dio esta oportunidad y la verdad que me siento muy orgulloso de tener este acople, acople donde salimos solos, ¿no? No tenemos ninguna otra compañía, somos solitos y estamos trabajando como podemos. Yo estoy muy dedicado fuertemente a la gestión, me levanto temprano a las 7, a pesar de que estamos en campaña hasta las 6, más o menos, y luego me dedico a hacer, digamos, visitar los barrios, conocer... Y bueno, esperemos tener una muy buena respuesta de la gente, ¿no? Fabián, gracias. Bueno, muchísimas gracias a Omar, a vos, a Orane, a Alvaro. A todos más. Muchísimas gracias y bueno, espero contar con todo el apoyo el próximo domingo, fundamentalmente los que me conocen desde la universidad, como gestiono, con transparencia y honestidad, y eso esperamos hacer desde la legislatura, acompañar con las leyes que vayan en consonancia de eso. Gracias, Fabián. A ustedes muchísimas gracias.